Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y potestades. Contra los caudillos de estas tinieblas del mundo. Contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza, y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti te venera la iglesia como su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega pues al Dios de paz, que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo poder de retener cautivos a los hombres y hacer daño a la iglesia. Pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor. Y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos. De manera que no pueda nunca más seducir a las naciones. En el nombre de Jesucristo y Señor nuestro, mediante la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, procedemos con ánimo seguro a rechazar los asaltos que la astucia del demonio mueve en contra de nosotros. Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que lo odian, huyen de su presencia, desaparecen como humo en el aire, se derriten como la acera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados, pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo, saltan de alegría. He aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos. Venció el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Venga a nosotros, Señor, tu misericordia, porque pusimos nuestra esperanza en ti. Os exorcizamos espíritus de impureza, poderes satánicos, ataques del enemigo infernal, legiones, reuniones, sectas diabólicas. En el nombre y por la virtud de Jesucristo nuestro Señor, los arrancamos y expulsamos de la iglesia de Dios y de las almas creadas a imagen de Dios y rescatadas por la preciosa sangre del Cordero Divino. No os es más, pérfida serpiente, engañar al género humano y perseguir a la iglesia de Dios, ni sacudir y pasar por la criba como el trigo a los elegidos de Dios. Te manda Dios Altísimo, a quien por tu gran soberbia aún pretendes asemejarte, y cuya voluntad es que todos los hombres se salven y vengan en el conocimiento de la verdad. Te manda Dios Padre, te manda Dios Hijo, te manda Dios Espíritu Santo, te manda Cristo, Verbo Eterno de Dios hecho carne, que para salvar nuestra raza perdida por tu envidia, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Que ha edificado su iglesia sobre firme piedra, prometiendo que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella, y que permanecería con ella todos los días hasta la consumación de los siglos. Te manda la santa señal de la cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te manda el poder de la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, que desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu muy orgullosa cabeza, por virtud de su humildad, te manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de los demás apóstoles, te manda la sangre de los mártires, y piadosa intercesión de todos los santos y santas. Así pues, dragón maldito, y toda la legión diabólica, os concuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que llegó a darle a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. César de engañar a las criaturas humanas, y brindarles el veneno de la condenación eterna. César de perjudicar a la iglesia, y de poner trabas a su libertad. Huye de aquí Satanás, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la salvación de los hombres, retrocede delante de Cristo, de quien nada has encontrado que se asemeje a sus obras, retrocede ante la iglesia, una, santa, católica y apostólica, que Cristo mismo compró con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y desaparece, ante la invocación hecha por nosotros, del santo y terrible nombre de Jesús, ante el cual se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y dominaciones, que los querubines y serafines alaben sin cesar en sus cánticos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración, y llegue ante ti mi clamor, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tiene el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios delante de ti, ni puede haber otro sino tú mismo. Creador de todas las cosas visibles e invisibles, cuyo reino no tendrá fin, humildemente suplicamos a la majestad de tu gloria, seguidnos librando eficazmente y guardando santos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales. Por Cristo Señor nuestro. Amén. De las acechanzas del demonio, líbranos Señor. Que te dignes conceder a tu iglesia, la seguridad y la libertad necesarias para tu servicio, te rogamos, óyenos. Que te dignes humillar a los enemigos de la Santa Iglesia, te rogamos, escúchanos. Y recibimos la bendición grande del cielo. In nomin in patria, et filio, Espíritu Santi. Amén. Ahora continuamos con el rosario a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, damos las gracias a todas aquellas personas que ya forman parte de nuestra comunidad de exorcistas carismáticos. Y hacemos una invitación a todos aquellos que no se han suscrito al canal, debajo del video encontrarán un botón rojo en el cual pueden suscribirse, es totalmente gratis. Y en la parte derecha, por favor activen la campanita para que así cada uno de los videos que vamos alzando diariamente sea reflejado en las notificaciones. También solicitamos que nos colaboren con un me gusta en cada uno de los videos para así poder llegar a más personas. Y en los comentarios pueden dejar todas sus intenciones y nosotros iremos orando por cada una de ellas. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo invocamos su preciosa sangre para que empiece a fluir en nuestro pasado, presente, futuro, anhelos, sueños, proyectos, todo lo que nosotros representamos para nuestro Padre. Que esta preciosa sangre fluya sobre el techo, piso, puertas, ventanas, paredes, aire que respiramos, cuerpos corporales y espirituales, sobre las salas, comedor, cocina, baño, patio, terraza, cuartos, objetos, electrodomésticos, sobre cada uno de los pisos de nuestra casa. Que vaya fluyendo de la planta de los pies a la corona de la cabeza, de la mano derecha a la mano izquierda, de la espalda al pecho. Que esta preciosa sangre esté presente en cada una de nuestras oraciones, para que así cada una de nuestras intenciones lleguen directamente a Dios Padre, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que así sea, lo declaramos y lo ordenamos. In nomine in Patria, in nomine in Filio, in nomine in Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre omnipotente, Creatora en chale y en terra, et in yeson Christon, Filion e Jesus unicondamen en nostrum, Fui concectus es de Espíritu Santo, Natus en María Virgine, Paso subponcio Pilato, Crucifixion mortos a sepultos, Descendit al inferos, Tertedia resurrexis a mortis, Accendit a chalos, Sadeb des grande y Padres omnipotentes, Indeventures es iudicari vivus en mortos, Credo in Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, Santorum comunionem, Remisionen pecatorum, Carne y resurrecciones, Vida en eterna. Amén. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me entrego del todo a Ti, Y en prueba de mi filial afecto, Te consagro desde este día, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra todo mi ser, Ya que soy todo Tuyo, Oh Madre de bondad, Protégeme y defiéndeme, Como hijo y posesión tuya. Amén. Bendita sea Tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza. A Ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco en este día, Alma, Vida y corazón, Mírame con compasión, No me dejes, Madre mía, Y en la hora de mi agonía, Sé Tú mi salvación. Amén. Por favor, Vamos a colocar el video un momento en pausa, Y en los comentarios dejamos todas nuestras intenciones, Para así poder ir orando por cada una de ellas. Este santo rosario también lo ofrecemos por todas las almas de los niños que han sido abortados y están en la oscuridad, Por las almas del purgatorio, Especialmente por todos nuestros familiares conocidos, Todas las almas que están allí, Quien no tienen quien ore por ellos, Por todas las almas que hayan atado y consagrados a cada uno de nosotros y a nuestras familias, También por todas las almas errantes que se encuentren en cualquier rincón de esta casa, Para que se abran las puertas del cielo, Desciendan ángeles, Rompan esas cadenas y grilletes que los están atando, Sean purificados en su mente y su corazón, Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Y vayan a la presencia de Dios Padre, Todas las almas que Dios así desee, Que así sea. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy, Son los misterios dolorosos, El primer misterio doloroso que vamos a contemplar, Es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Y no nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Y lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De vuestra infinita misericordia. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Oh Gran Señora nuestra. Amén. Segundo misterio doloroso, La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora. Amén. El tercer misterio doloroso que vamos a contemplar es la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señora nuestra. Amén. Cuarto Misterio Doloroso. Jesús con la Cruz Acuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El quinto y último misterio doloroso que vamos a contemplar es la crucifixión y muerte a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora nuestra. Amén Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora ahogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a todos los espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén San Benito, protector poderoso de cuantos están en apuros, mírame agobiado bajo la carga grave de mi sufrimiento, mientras me confío plenamente en tu intercesión poderosa. Aboga por mí en mis apuros grandes, consigue la liberación de esta desgracia, y dame valor para soportar este calvario, según la voluntad de Dios y para mi salvación. Amén San Miguel Arcángel, cruz santi Padre Benedicti, cruz del Santo Padre Benito, cruz sacra sin mi luz, la Santa Cruz sea mi luz, non dracu sin mi luz, no sea el demonio mi guía. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro por los nueve coros angélicos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, y la Virgen me cubre con su santo manto. Amén Recibimos la bendición grande del cielo. In nomin in Patria, et Filio, Espíritu Santo. Amén